Creo que lo pide para los 2.24 me parece, balón que va juzgándola por parte de Agustín Peña Peña que viene con el eferico moviéndola para donde se encuentra ahora Milesi, Milesi la va tocando Para el chileno Allende, busca Allende, termina cortándola a Zunino, Zunino que viene para Jonathan Rodríguez Ranga Nacional con Jonathan Rodríguez, tocándola para Facundes, la mató en el pecho Franco y va a Nacional ¡Qué linda oportunidad se generó Facundes que arremató de afuera! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué digo gol, golazo de Nacional! Franco Facundes, toda del 32, recibió el pase largo, la mató Zafó de la barca de Renzo Orihuela y no le miento, queda aproximadamente unos 35 metros del arco que defiende Tinaglini Sacó un derechazo bárbaro que se coló en el ángulo superior diestro del ex guardameta de River Y cuando estábamos en 27 minutos de esta primera parte, perdónenme Morales que le choreo el término ¡Qué bomba! Terminó mandando Facundes, Nacional 1, Montevideo City Torque 0, parece y aplauda ¡Golazo de Franco Facundes! Hasta las lágrimas de Facundes en ese festejo porque fue realmente un golazo El sueño del pibe, seguramente para el 32, que castigó de pierna derecha Uno decía, ¿por qué no sigue? Y se aproxima más al arco de Torque Si tenía esta pegada, no era necesario, la colgó en un ángulo Para que en 27 Nacional, con justicia, esté ganando a Torque 1 a 0 Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Uy A la carga se viene nuevamente el equipo ciudadano, va a venir el centro, busca Arismendi La pelota le quedó de cabeza, está el gol del mamá Primera, segunda, tiró ¡Gol! ¡Ariz Mendi! ¡Gol! De Montevideo City Torque, Diego Arismendi No hay peor cuña que la del mismo palo Centro que vino por parte de Morales en el conjunto de Torque La fue a cabecear Arismendi Se entreveraron los marcadores tricolores Estuvo uno, no pudo, estuvo dos tampoco Y a la tercera, terminó marcando el ex hombre tricolor para colocar el empate En el estadio Gran Parque Central, llegando en este momento En el partido y en el segundo tiempo, concretamente a cuarto de hora del complemento Empata la visita Nacional 1, Montevideo City Torque 1, Diego Arismendi y la inexorable Leiden Ex Termina cumpliendo con la inexorable el mamá Arismendi Tanto toqueteó Torque para llegar con un pelotazo frontal al área de Nacional Y generar el problema más grande en la defensa del bolso Un mal control del Puma Rodríguez Que se encuentra con el balón que da en su pecho Que le queda largo Y ahí Arismendi no puede convertir en una primera instancia Pero después con ya el arco desguarnecido con Rojet en el suelo La manda a la red, cumple con la ley del ex Y en pareja las acciones decíamos que estaba en partido Torque Y con el gol del ocho, ahora está igualando 1 a 1 con Nacional Macromercado donde cuando más compras Seguinos en las redes, arroba futbol club huy